Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de María Fernanda Aspeitia Amador, la joven mexicana desaparecida el 27 de agosto de 2016 en Guadalajara, luego de salir a un bar con su ex cuñada. Se ha cumplido 5 años de su desaparición y su caso duerme el sueño de los justos. María Fernanda Aspeitia Amador tenía 22 años de edad cuando desapareció. El día viernes 26 de agosto de 2016, ella salió con su ex cuñada Janet Yanely Gutiérrez Pacheco, la joven que ustedes están viendo a continuación, salieron a tomar algo a un bar y nunca más regresó a su casa. Según las declaraciones de la madre de María Fernanda, la señora Vanessa Claudia Amador, su hija recibió una llamada telefónica el día viernes 26 de agosto de 2016, era la ex cuñada invitándola a salir. Las dos jóvenes, María Fernanda y Janet, tenían una buena relación, una bonita amistad. A pesar de que María Fernanda había terminado la relación de más de dos años con el hermano de Janet Yanely, este joven que ustedes están viendo a continuación, de nombre Amadeo Gutiérrez, también conocido con el alias de El Zorro. Fruto de la relación de María Fernanda y Amadeo, había nacido una niñita de dos años de edad. Esa niña vivía con María Fernanda, pero su madre, la señora Vanessa Claudia, cuidaba a la niña mientras María Fernanda trabajaba. Entonces, recuerda la madre de María Fernanda que ese día viernes, María Fernanda luego de salir del trabajo, fue hasta la casa de su madre y le dijo que tuviera, por favor, a la niña porque iba a salir con Janet. A la madre no le pareció extraño que María Fernanda saliera con Janet, porque nuevamente tenían una buena relación, eran amigas. Entonces, lo que le dijo la madre de María Fernanda fue que, por favor, se estuviera comunicando con ella que si cambiaban de lugar, si iban a un bar, a una discoteca, a cualquier lugar, que, por favor, le dijera por seguridad, para ella estar enterada. La madre de María Fernanda, la señora Vanessa Claudia, cuenta que María Fernanda le decía todo, tenía mucha confianza con su mamá. Le decía en dónde estaba y también la llamaba a cada momento justamente por la niña, por su hija. María Fernanda sale de la casa de su madre y se dirige a donde estaba Janet. Varias personas que conocían a las dos jóvenes son testigos de que estuvieron en un bar, que estaban conversando, nada fuera de lo normal. Llega la noche y María Fernanda decide quedarse en la casa de Janet Yanely. Ella le dijo, ¿sabes qué? Es muy tarde, ¿qué tal si te quedas mejor durmiendo aquí en mi casa? Y ya luego, por la mañana, vas a la casa de tu mamá. María Fernanda accede, llama a su madre y le dice que se quedaría a dormir con Janet. A la madre le pareció una buena idea porque ya era tarde y por seguridad era mejor que se quedara con Janet. Entonces, esa fue una de las llamadas, una de las últimas llamadas que Janet mantuvo con su madre. Luego, por la mañana, el día sábado 27 de agosto de 2016, la madre de María Fernanda, eran las 9 y 15 de la mañana, cuando su teléfono suena. Era María Fernanda. Le dice María Fernanda que se encontraba todavía con Janet Yanely, pero que ya se iba a ir y se iba a dirigir a la casa de su madre. La mamá le preguntó, ¿cómo estás? ¿Tomaste? Y ella le dijo, no, no tomé, estoy bien. Pero le dijo, lo que pasa es que aquí está el zorro, acaba de llegar y está medio alterado. La mamá escuchó así de fondo la voz de la expareja de María Fernanda. Estaban discutiendo, se escuchaba como que él estaba un poco alterado. Y le decía, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué no me prestas atención? Y María Fernanda le decía, estoy hablando con mi mamá. Ah, entonces pásame a mi suegra. ¿Y qué? Se cortó la llamada. La señora comenzó a llamar nuevamente a su hija. Ella ya no le respondía a las llamadas telefónicas. Se iba directo al buzón. Decide la señora Vanessa mejor dejar a su hija tranquila, que conversara con su expareja y ya en unas horas ella le devolvería la llamada. Lo que no sabía la señora Vanessa Claudia es que su hija nunca más volvería a llamarla. Porque las horas pasaron, llegó la noche el día sábado y su hija ni contestaba las llamadas, ni llegó a ver a su hija pequeña de dos años. Ella el sábado por la mañana me marcó a las 9.15 de la mañana diciéndome, mamá, voy para la casa. Los más largos de mi vida, de verdad, o sea, yo pido que me ayuden a localizarla. Porque yo sé que hay alguien ahí que se puede tocar el corazón y me puede dar un dato de dónde está mi hija. Mi hija no es una mala persona. María Fernanda, tú sabes la comunicación que tenemos. Y te pido, hijo, que si me estás viendo, sabes perfectamente que no estamos parados. Estamos moviendo todo, todo. Y te voy a encontrar y te vamos a encontrar. Al siguiente día, el día domingo 28 de agosto de 2016 la señora, ya preocupadísima, llama a Amadeo Gutiérrez, al zorro y le dice, ¿dónde está mi hija? ¿Estás con ella? A lo que le responde, señora, yo no estoy con su hija. Ayer la vi por última vez, discutimos y ella se fue a su casa y decide llamar a Janet. La llama y le dice, Janet, cuéntame, ¿dónde está María Fernanda? Y Janet le dice, María Fernanda, María Fernanda se fue ayer. Se fue ayer por la mañana. Entonces la señora Vanessa le dijo, no, María Fernanda nunca llegó acá a la casa. ¿Me puedes decir, por favor, cuándo fue la última vez que la viste? ¿A qué hora salió de la casa? Y Janet no fue exacta con el lugar ni con los detalles de las últimas horas que vio a María Fernanda. Lo único que le dijo fue que salió de su casa, de la casa de ella, de Janet, tomó un taxi y que le dijo que se iría a la casa de la señora Vanessa Claudia y nada más. Por supuesto, la señora Vanessa Claudia se asusta, sigue llamando a su hija y ella no le contestaba. Entonces el esposo de la señora Vanessa Claudia y ella se acercan a la comisaría para dar justamente aviso a las autoridades. Nosotros sabemos que estamos en manos profesionales. Fiscalía sí lo ha demostrado, pero como padres tenemos la carosanada de que la última persona que tuvo contacto y que ella sí lo externó en la última llamada con su mamá, que es su cuñada, no se presentó a declarar. El zorro, la pareja, bueno, la expareja de María Fernanda, acompaña a la madre de María Fernanda, la señora Vanessa, y van juntos todos a poner la denuncia. Y cuenta la señora Vanessa que Amadeo Gutiérrez iba muy nervioso, que se fumó una cajetilla de cigarrillos, que se tocaba las manos, iba rojo. Ella lo veía preocupado, le hacía preguntas y él las evadía. Se acercan a la comisaría. Y estando en la comisaría comienzan a preguntarle al joven datos de María Fernanda. Comienzan a cuestionarlo en la comisaría y él se comienza a preocupar. Y aquí le piden una foto, la última foto de María Fernanda, a lo que él dice, yo tengo la última foto, déjeme irla a ver aquí al carro, ya regreso. Y sale de la comisaría, nunca más regresó. Esa fue la última vez que la madre de María Fernanda Speitia vio a Amadeo Gutiérrez, el zorro. Él les dijo que no iba a dar ninguna declaración porque él era menor de edad, porque él tenía 17 años. Así es como él se desaparece. Y la última persona o la única persona que podía dar más detalles de María Fernanda era su excuñada. Luego de poner la denuncia por desaparición de María Fernanda Speitia Amador, la familia de Maffer, en su desesperación, comienza a contactarse con amigos conocidos de Yaneth Yannelli y de Amadeo. Yaneth Yannelli sí se comunicó, sí le respondió los mensajes que le escribía la señora Vanessa Claudia Amador por Facebook. Pero los mensajes no le ayudaban. No le daban detalles de dónde podría estar su hija. Le pidió que por favor se acercara ante la fiscalía para que diera información sobre María Fernanda, para que les dijera a las personas, a los investigadores, detalles, le diera detalles de lo que supiera, de cualquier cosa, de que si es que vio la placa del taxi, que en qué esquina había girado supuestamente María Fernanda para tomar el taxi, que le diera ese tipo de información. Yaneth Yannelli al principio se mostró como que quería colaborar, como que quería decir lo que había pasado con María Fernanda. Pero luego de unos días, al igual que su hermano, al igual que Amadeo Gutiérrez Pacheco, ella también se desapareció. Se mudó de la casa donde vivía, del apartamento donde vivía, en la colonia Pinar de la Calma. Desapareció. Cuando la fueron a buscar los familiares de María Fernanda, los vecinos le dijeron que Yaneth Yannelli ya no vivía ahí. Desaparece el 27 de agosto por la mañana. O sea, esto, las últimas personas que estuvieron con ella fue Yaneth, su cuñada, y su expareja, Amadeo Gutiérrez, al que le dicen zorro. Este, mi hija no aparece el sábado. El domingo tengo contacto con su expareja, porque yo tenía a la niña. Fuimos a levantar la denuncia. A él no lo entrevistan, a él nada más le hacen unas preguntas en recepción, unos que estaban ahí, unos policías que estaban ahí de guardia, y le preguntaron que si ella la había visto, que si ella la había visto, él dijo que sí. Y le dijo, ¿y te pelaste con ella? Él dijo, sí. Ellos le preguntaron por qué, porque estaba borrado. Tengo otro mensaje donde mandan domicilios, pero donde dicen que la fiscalía no va a hacer nada, porque les están dando dinero a la fiscalía y al fiscal, al señor Almaguer, que por eso ellos no han movido tanto el caso. Nosotros estamos preocupados porque sí se han omitido muchas cosas. Desde un principio se había en el domicilio de Yaneth y no fueron al domicilio de Yaneth. Los investigadores, por su parte, comienzan a preguntarle a la señora Vanessa Claudia Amador y también a su esposo, que le digan información sobre María Fernanda, que les contara cómo era la joven. Aquí la señora Vanessa Claudia comienza a decirles que Maffer era una chica noble, de buen corazón, amiguera, muy trabajadora. Que ella tenía separada ya de Amadeo, más o menos tres meses, llegaban separados porque él era celoso, era una persona posesiva, discutían mucho. Deciden separarse y María Fernanda regresa a trabajar. Estaba contenta, estaba trabajando como asistente de dirección de finanzas. Su trabajo requería mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas horas de trabajo. Ella trabajaba desde las ocho y media hasta las siete y media de la noche. Entonces, por eso, la señora Vanessa Claudia le cuidaba a la hijita, a la hijita de María Fernanda, a su nieta, de dos añitos. María Fernanda, cuenta la madre, el padre, las hermanas, que María Fernanda era una muy buena madre. Se desvivía por su hijita de dos años. Entonces, estaba contenta por volver a trabajar, por tener un buen trabajo y por poderle dar a su hija un mejor futuro. Y según la señora Vanessa Claudia, también estaba la hija más tranquila de poder ya estar sola y sin Amadeo. Otro dato que da a conocer la familia de María Fernanda es que Maffer tenía su propia casa en la que vivía con su pequeña hija en la colonia Ponlanco, en Guadalajara. Lo que hacía Maffer es que todas las mañanas llevaba a su pequeña hijita hasta la casa de sus padres, dejaba a su niña con su mamá y luego se iba a trabajar. Y ya por la noche regresaba del trabajo a la casa de su mamá, comía con ella, se llevaba a su hijita y se iban a dormir a su casa. Entonces, al entrarse esta información, los investigadores proceden a ir a la casa de María Fernanda Aspeitia Amador. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un desorden. En la casa de María Fernanda, toda su ropa, casi el 90% de su ropa estaba quemada, cosa que no le sorprendió a la señora Vanessa Claudia Amador porque su hija, en la llamada telefónica que había mantenido el día sábado, más o menos a las 9 y 15 de la mañana, ella le había dicho que el zorro había estado discutiendo con ella, que estaba molesto y que le había quemado la ropa, pero que se lo dijo así muy brevemente, que no dio detalles. Entonces, cuando la familia de María Fernanda se acerca con los investigadores hasta la casa de su hija y se encuentran con la ropa quemada, confirma lo que le había dicho María Fernanda en la llamada telefónica. Encontraron también pisadas en la casa de Mafer. Aparentemente, la persona que había entrado a la casa era Amadeo Gutiérrez. Antes de ir a la casa de la hermana de él, junto con la ropa quemada de María Fernanda, las pisadas de Amadeo Gutiérrez, también se encontraron rastros, pequeños rastros de sangre. La madre de María Fernanda cuenta que ella alcanzó a tomar la poquita ropa que encontró todavía de su hija, el maquillaje de su hija, y lo guardó y se lo llevó hasta su casa. Y aquí, la familia de María Fernanda comenzó a esperar, a esperar hasta que las autoridades le dieran nueva información, con la esperanza de que en cualquier momento María Fernanda regresara a la casa. Es doloroso porque la niña quiere a su mamá, o sea, y la extraña, o sea, y agarra el celular y ve fotos de su mamá, y mi mamá, mi mamá, abu mi mamá, ¿cuándo va a llegar de trabajar? abu mi mamá. Como siempre he dicho, quiero a mi hija como esté. O sea, y ahora sí que sea la voluntad de Dios, pero yo quiero a mi hija y yo sé que no está muerta. Y las semanas pasaban, María Fernanda no aparecía. Investigación se quedó ahí, parada. La familia desesperada comienza a ir casi todos los días a la fiscalía. El fiscal que llevaba este caso, Eduardo Amaruel, al principio le daba información a la familia, les decía cómo iba la causa, pero llega un momento en el que este fiscal da a conocer en una rueda de prensa datos de este caso. datos que para la familia hizo que el caso se estancara y que tuviera trabas. Y su hija pasó de ser la víctima a ser la culpable prácticamente de su desaparición, de su propia desaparición. Y lo que sí te puedo asegurar es que vamos a encontrar a María Fernanda y vamos a encontrar a los responsables de lo que haya sucedido. Y cuando te hablo de encontrar a los responsables es a quien haya sido, haya sido cercano a la familia. Que mucha de la información que se muestra o se ha dicho son anónimos, son de redes, son mencionar. En algunas ocasiones puede ser para distraer la investigación, en algunas ocasiones pueden ser para que se limiten las funciones de la autoridad. Nosotros no nos vamos a limitar, vamos a ir, insisto, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. El fiscal Eduardo Almaguer dice que había recibido amenazas, que había tenido una llamada telefónica de un superior que le había dicho que estaba en peligro porque estaba investigando el caso de María Fernanda Aspeitia. y que la desaparición de la joven tendría conexiones con un grupo muy peligroso en México. Y es que Amadeo Gutiérrez, alias El Zorro, era un presunto subalterno del cartel de Jalisco Nueva Generación. Que el padre de Amadeo Gutiérrez pertenecía a este grupo y que él, como fiscal, por estar investigando este caso, estaba en peligro. Él da esta información y la familia de María Fernanda comienza a recibir amenazas y también mensajes de personas que acusaban a María Fernanda, que le decían, claro, a la familia le decían, claro, al principio ustedes vivieron de esa fortuna, ese dinero mal habido y ahora se están quejando. María Fernanda tuvo su merecido, que para qué se involucró con gente que no tenía que involucrarse. O sea, pasó a ser juzgada, re victimizada. La Navidad, muy, muy triste de no tener a fe de que su hija, como siempre, mi mami, es una niña de dos años y medio, pero es una niña que entiende perfectamente, ¿no?, la ausencia de su mamá. Ninguna respuesta de la fiscalía, ninguna respuesta del gobernador, ninguna respuesta del fiscal. Yo no voy a descansar hasta que yo tenga a mi hija y no voy a permitir que sea un carpetazo más como muchísimos. O sea, es una vergüenza, somos el cuarto estado en más desaparecidos. El 1 de septiembre de 2017 fue detenida Janet Yanely Gutiérrez Pacheco en Piedras Negras, Coahuila. Ella se encontraba viviendo en este lugar, estaba haciendo su vida como si nada. Al ser detenida, el Ministerio Público ya había presentado más de 300 pruebas en contra de esta mujer. El juez le dictó 8 meses de prisión preventiva debido a que ella poseía información clave sobre la desaparición de María Fernanda. La audiencia más o menos tuvo una oración aproximada de 9 horas y en esta audiencia, Janet se reservó el derecho a declarar. Durante esos 8 meses, ella no dijo absolutamente nada y fue liberada luego de esos 8 meses. Hasta el día de hoy no se sabe nada de María Fernanda Aspegna. Y este hombre que ustedes están viendo a continuación no ha aparecido. Nadie ha dado con su paradero. Si ustedes lo llegan a ver, los familiares de María Fernanda constantemente le piden a la ciudadanía que compartan esta foto. Por si llegan a verlo en cualquier parte del mundo, den aviso a los familiares de María Fernanda. Familiares que no han perdido las esperanzas de encontrarla algún día. Lo único que yo pido es que de verdad se haga justicia esto. Yo quiero que me regresen a mi hija como esté, pero que me la regresen. No puedo estar así. El caso de María Fernanda duerme el sueño de los justos. Está reposando en el escritorio de servidores públicos que no hacen nada por investigar esta desaparición. Y al igual que muchos desaparecidos, su caso está ahí, en el olvido. Déjenme saber qué opinan ustedes del caso María Fernanda Aspeitia. Estamos en el siguiente episodio de Martes de Misterio. Pasen bonito, cuídense mucho. Diosito los bendiga a todos ustedes. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.